Esta es una producción de Cartel Film Un simple vato y tetera, la neta Su compa LRM siempre al millón Le voy a cantar un pedacito por ahí De ese corrido que se oye del otro lado No sé si alcancen a escuchar Voy a contar el millonazo, eh Fierro mi compa, Cartel Film Dice Los camuflaqueados Los cuernos tumban los contratos Cartucho quemado Se ven volar los casquillos del cuerno de chivo Que tumba la presa Maníacos para adelante Nuevas estrategias de alta inteligencia Su compa LRM siempre al millón Cartel Film Fierro pariente